Bueno, pues la cosa que viene, aparte de la veneza que ella tiene, de la inteligencia, de la inteligencia, es un rosa hoy. ¿Te gustaría escucharla? ¿Ale? ¿Te juro? ¿No quiere a ver si escucha el camino, ¿cierto? ¿Te juro que si le pasa el futuro, no lo veas? Gracias.